hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo unos riquísimos tacos de lengua para negocios pero con tortilla chiquita y con estilo preparados en una olla al vapor bien al estilo los pueden hacer caseros pero para negocio y para las personas que están interesadas para negocio pues aquí tienen la receta ok como es que yo hago la lengua verdad también aquí en el canal encuentran ella la ya la había hecho primero pero con tortillas calientes estilo bien caseras con mail ok para aquí voy a tratar de dejarles el link aquí en la cajita de información para si gustan verlos también de la otra forma en que yo lo preparé a ver si les gusta con tortillas hechas a mano ok estas son con tortilla de la tortillería chiquitas así para mini tacos ok pues nada amigas y amigos espero que les guste como se miran estos tacos así que si quieres aprender a cómo prepararlos por favor sigue viendo el vídeo y pues nada ya saben su amiga carmen que las quiere un montón y bueno para estos riquísimos tacos para negocio de lengua y cachete miren vamos a necesitar una cebolla grande una cabeza de ajo grande un cuadrito de consomé de caldo con sabor de pollo 6 hojitas de laurel unas ramitas de cilantro 3 jitomates grandes roma y pues bueno estos son los ingredientes que vamos a necesitar para estos riquísimos tacos de lengua con cachete o también puede ser pura lengua o para cabeza lo que ustedes quieran pueden pueden cocinar hasta una cabeza entera de res pues bueno ahora sí en vamos a comenzar pero no sin antes agradecerles muchas pero muchas gracias por verle dado play a este vídeo ya saben su amiga carmen que las quiere un montón bueno como pueden ver aquí tengo la olla en la que voy a coser la lengua y el cachete de res entonces voy a tapar en lo que comienza a hervir yo voy a lavar la lengua y ya les enseño el siguiente paso bueno y una vez que vieron que ya le tiré de la sangre ahora lo que me gusta hacerle miren tallarle así con mucha fuerza y lavar la lengua así miren y quitarle toda esta parte miren si se fijan toda esta cochinada me gusta tirar así me gusta lavar la miren así yo trabajé tres años en una taquería y mi hermano ponía las cabezas de res a coser y ahí fue donde yo mire a mi hermano como limpiaba las las lenguas miren y una vez que ven que ya fallamos ahora si miren la vamos muy bien y en la barita y ahora si la lengua quedó lista para llevarla a la olla bueno pues ahora miren ahora estoy con el cachete miren el también me gusta tallarle estas partes de aquí no sé es costumbre que tengo de detallarle y quitarle pues ahora sí que lo más que pueda verdad bueno miren y una vez que ya le quité toda esta cochinada miren ahora sí voy a enjuagar muy bien y una vez que vieron que ya enjuague muy bien ahora sí miren directito a la olla bueno pues como pueden ver miren aquí ya empezó a hervir el agua y vamos a comenzar agregando el cachete también la lengua bueno amiga les quiero explicar algo que cuando después de agregar la carne se me se me descargó la cámara entonces ya no en la cámara no se alcanzó a grabar yo creí que lo estaba grabando pero no le agregué la cebolla le hice unos cortes agregue los tres jitomates las ramitas de cilantro y las hojitas de laurel y la cabeza de ajo que aquí anda miren una cosa estos tres jitomates una vez que ya estén cocidos los voy a sacar los voy a licuar y los voy a regresar aquí mismo a la olla ok pero este paso ustedes lo van a ver enseguida mientras voy a tapar voy a dejar cocer por 10 minutos aproximadamente y una vez que ya cuestan ya les enseño el siguiente paso bueno ahora miren lo que hice ya saqué los jitomates rojos y le voy a quitar muy bien miren todo la piel y los voy a agregar aquí al vaso de la licuadora ahora lo que voy a hacer voy a agregar una cucharada de paprika también voy a agregar pimienta más o menos como media cucharadita de pimienta molida ahora voy a agregar una taza de agua así suficiente voy a tapar y vamos a llevar a licuar y ahora si miren una vez que ya licuamos vamos a agregar aquí a la olla donde estamos cociendo el cachete y la lengua revolvemos muy bien miren como vemos que el cachete ya está está durita miren no le entra tan fácil entonces voy a dejar que hirva otros 5-10 minutitos para que el cachete agarre bien el sabor del jitomate y la pimienta voy a tapar voy a tapar voy a dejar hervir como les dije unos 10 minutitos más y luego voy a sacar el cachete y voy a dejar la lengua sirve que mientras se termina de coser la lengua miren como pueden ver ya estuvo la el cachete está súper súper blandito entonces lo voy a sacar para cortarlo más bien para picarlo bueno pues como pueden ver miren ahora aquí estoy en lo que la lengua todavía se termina de coser voy a cortar así el cachete y una vez que ven que ya terminamos de picar miren lo vamos a ir poniendo aquí porque vamos a reservar en este bolo que ven y eso es lo que voy a hacer con toda la carne del cachete bueno amigas como pueden ver miren ya se le entierra muy fácil el tenedor a la lengua miren qué rojito quedó también les quería decir que después que agregué el chile el jitomate agregué la sal dos cucharaditas de sal y le voy a poner aquí miren bueno pues aquí tengo una tabla donde voy a picar la lengua miren está súper blandita miren cómo se le entierra el tenedor no está recocida nada más está muy fácil algo que les quiero decir es que es súper importante que le quitemos esta pielecita en en cuanto en cuanto la saquemos porque si nosotros se las tratamos de quitar ya fría va a ser bien difícil quitársela ok esto es súper importante quitársela caliente miren así bueno pues miren como pueden ver este es el caldo donde cocí la lengua y la carne el cachete ahora lo que estoy haciendo estoy poniendo esta vaporera así como ven que estoy haciendo ahora lo que voy a hacer miren voy a poner aquí a calentar las tortillas a vapor tal y como los hacen los taqueros de méxico por eso se llaman tacos de lengua para negocio ok y pues bueno miren aquí está toda la lengua picada una vez que ya pusimos a calentar las tortillas también voy a poner aquí la lengua la voy a calentar a vapor para que estén bien bien calientita aquí tengo también miren cachete de la que vieron que corté entonces también la voy a poner aquí miren aquí 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 por un ladito para que esté caliente esto lo estoy haciendo pues al estilo casero verdad ya para 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 negocio pues ya en méxico pues ya ven como tienen los estanquillos aquí pues los restaurantes edad pues así es miren así que de esta forma lo pueden hacer en una olla la tortilla vaporera bien al estilo casero verdad bueno una vez que ya agregamos la carne y las tortillitas que parecen sopitos tapamos con la servilleta y con la tapadera y vamos a dejar por unos 5 o 6 minutos que se caliente y ya les enseño el siguiente paso y pues bueno amigas y amigos miren ya están aquí los tacos ahora sí ya los voy a servir las tortillas ya están bien pero bien suavecitas a este lo vamos a hacer de lengua y los estoy poniendo en plato desechable porque los quiero así quiero que me sepan bien a estilo así como nos los dan en las taquerías bueno en méxico nos los dan en platos de plástico con bolsa verdad pero aquí en las taquerías nos los dan en desechable todas las gentes que vivimos aquí pues en california y en finis y todos eeuu pues cuando nos despachan tacos en las taquerías son en platos desechables ya en restaurant pues si no lo dan en porcentes en platos así pues más nice verdad más bonitos este va a ser de cachete miren así miren miren nomás y vamos a tapar y pues aquí tengo miren cebollita ya ven que unos tacos con su cebollita y su cilantro deben de ir miren no puedo esperar y pues aquí tengo miren una riquísima salsita salsita de chile guajillo que muy pronto encuentran la receta si no es que ya está aquí miren súper súper deliciosa les prometí que les iba a traer esa salsita y pues ya se las traje aquí también tengo miren salsita verde así que también les voy a poner salsita verde vámonos pues miren miren qué deliciosa vámonos pues también bien bañaditos de salsa bien generosa y pues así fue como quedaron estos riquísimos tacos tipo caseros pero para negocio espero que les guste que se animen y los preparen para su familia y si tú tienes taquería o restaurante o lo que sea espero que mi video receta te haya servido para un buen tip o para simplemente hasta para vender estos riquísimos tacos de lengua con cachete o cabeza como lo quieran llamar ok pues nada amigas amigos ahora yo sé que no quieren que hable quieren que los pruebe así que a probar y pues nada amigas y amigos ya miren aquí estoy lista para probar estos riquísimos tacos que ya se me está haciendo agua la boca ok pero yo sé que me vino muy así como no sé como que me está esta colita que me hice esta media colita así miren con el pelo suelto me transportó a mi adolescencia que apenas apenas hace unos ayeres no exageren no sé si ustedes en nuestros tiempos a poco no íbamos y nos hacíamos unos chongos bien altos algo así miren y así algo así miren a poco no se lo aventaban y todavía el tupesote así miren bien exagerado así a poco no y de ya no nos sentíamos todas unas reinas verdad bueno después de yo sé que lo que quieren es que prueben los tacos así pues que vamos a probar los tacos a poco no se antojan miren hasta en plato desechable así como lo sirven en en los negocios bueno vamos a probar vamos a probar primero los de lengua miren nomás qué delicia y doble doble tortilla así como lo sirven miren miren nomás algo así es para disfrutarse en cámara lenta oh sí o las Pues vamos a poner más salsita, para que no se les antojen los tacos, también la salsita. Bañaditos de salsa. Rabanito. Realmente deliciosos. Esos fueron de cachete. Pica, pero quiere seguir comiendo más, más y más. Miren nomás. Súper riquísimos que están. Anímense a prepararlos. Así estilo casero en la vaporera. No, no, no hombre. Y están seguras ustedes de cómo los prepararon. No quiero decir que los restaurantes no son igual de limpios. ¿Verdad? Pero ustedes saben que es muy diferente cuando tú los haces caseros, porque tú sabes lo que te estás comiendo. Y pues, otra mordidita. Mmm. 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 Realmente deliciosos. Y pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por siempre regalarme sus likes, sus comentarios, sus bendiciones. Muchísimas, muchísimas gracias de todo, de todo corazón. Ok. Nada. Espero que se animen, los preparen. Suscríbete si aún no lo estás. Y pues nada, recomiéndame con tus amigos, con tus conocidos. Comparte el video en Facebook con quien tú quieras. Y pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias. Ya saben, su amiga Carmen que las quiere un montón. No. No. Gracias por ver el video.